No, 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 no. Es el próximo. Es el próximo. Sí. ¿Vas a armar? No, no. ¿Crees que no había bastante duraznos pegado al cerro? Acá, ahorita vamos a llegar. El señor Abudón, creo que no se me va. Bueno, me fui como me voy a empezar a esperar una roba de Bran. Ah, hasta acá es... Es su... Todo esto, ¿no? Todo esto es su durano, pero es el señor. ¿Ves acá? ¡No hay nada! ¡No hay nada! Ya se acabó ya. ¡Ah! ... 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 12 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 ¿Dónde vamos a pescar? Ajo. Ahí está. Llegamos ya. Está a pasar por el sanitario ahora. ¡Ah! 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 Falta aplanar o el hueco. Con esto hueco nos va... De madre, todo. Aba acá al cementerio. ¡De acuerdo! ¡Portión! No, no, el plancterio. ¡Ah! ¡No? Ahí está. El mario tib que se muere. ¡El mario tib que se le da mamá! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplanao! ¡Aplanao! ¡Suscríbete! ¡Baja este mochilo! ¡Ese es de él! ¡Ese es de barro! ¡Baja! No, 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 no. No, 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 no.